Hoy aclaro tus dudas, no espero que comprendas La muerte es nuestra cura de esta vida tan enferma Asquerosa anestesia o llamada don dinero Y tu efímera existencia saboreado por lo eterno Cúmulo de átomos, materia estelar Presos dentro de un cuerpo, sin ansias de libertad Aferrados a un rebaño que ningún pastor dirige El rastro que dejó, son mentiras que aún no viste Nuestra venda es esa luz que nos permite ver la nada La verdad no está en tu cruz, tampoco en estas palabras Deformaron la verdad, formaron varias mentiras El producto fueron dudas como respuestas a esta vida No somos más que energía dentro de un cosmos Inmersos en la nada, donde es posible todo Dios no me dejó, decidí caminar solo No es su culpa, él no existe y puede ver lo nuestro No es su culpa, él no existe y puede ver lo nuestro No es su culpa, él no existe y puede ver lo nuestro